¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Mika! ¡Hola! Soy yo, Mika. Hoy estoy en el Discovery Children's Museum en Las Vegas, Nevada. Este lugar tiene tantas cosas divertidas para hacer. ¡Me encanta aprender sobre arte y ciencia jugando con cosas para ver qué pasa! ¡Eso se llama experimento! ¡Sí! ¡Hagamos experimentos geniales juntos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Les parece si ahora entramos? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mundo marino! ¡Apuesto que hay experimentos geniales aquí! ¡Movamos el cuerpo como el agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esta gran torre! ¡Apuesto que hace algo muy genial! ¡Las rampas ayudan a mover el agua hasta estos dos grandes círculos! ¡Miren esto! ¡Un círculo es amarillo y el otro es naranja! ¡Wow! ¡El amarillo se mueve mucho más rápido que el naranja! ¡Y miren! ¡Contemos las rampas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete rampas! ¡Oh! ¡Y miren! ¡Hay bolas! ¡Ah! ¡Me pregunto qué pasará si ponemos la bola aquí! ¡Probemos! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡La bola verde se mueve por la rampa! ¡Veamos a dónde va! ¡Wow! ¡Hay muchas bolas aquí! ¡Y son todas de muy lindos colores! ¡Roja y amarilla y verde también! ¡Eso fue increíble! ¡El agua puede hacer tantas cosas! ¡Como sonidos! ¿Qué es ese sonido? ¡Vayamos a averiguar! ¡Wow! ¡Miren estas campanas musicales! ¡Ah! ¡Me pregunto cómo podemos hacer que hagan música! ¡Experimentemos y averigüémoslo! ¡Oh! ¿Oyeron eso? ¡Ah, sí! ¡El agua está golpeando las campanillas y haciendo música! ¡Clen, clen, 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 clen! ¡Eso es muy genial! ¡Wow! ¡Oh! ¡Y miren esto que está aquí! ¡Mmm! ¡Estos son algo diferentes! ¡Me pregunto qué sonidos harán! ¡Oh! ¡Pam, pam! ¡Oh! 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 ¡También hace un sonido cuando apunto hacia el agua! ¡Suena como un río caudaloso! ¡Ok! ¡Vamos a fluir por allá! ¡Wow! ¡Miren estas ruedas! ¡Mmm! ¡Tienen formas diferentes! ¡Me pregunto qué significa eso! ¡Lo tengo! ¡Hagamos una carrera! ¡Muy bien! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¿Están listos? ¡Esos marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Y aquí van! ¡Muy bien! ¡Van muy rápido! ¡Wow! ¡El de las tazas se está yendo mucho más rápido! ¡Genial! ¡Ey! ¡Me pregunto qué es eso! ¡Wow! ¡Me pregunto para qué son estos! ¡Miren esto! ¡Tiene forma de rebanadas de pizza! ¡Quiero una porción! ¡Veamos qué pasa cuando hago esto! ¡Oh, wow! Convierte el agua en diferentes formas y sale de diferentes maneras ¡Probemos este otro ahora! ¡Miren! ¡Es una fuente! ¡Cuanto más presiono, más alto sube! ¡Genial! ¡Oh, y miren estas ruedas! ¡Me pregunto qué pasa si las giramos! ¡Wow! ¿Ven todas esas burbujas? ¡Genial! ¡Giremos las dos juntas! ¡DJ Mika, directo del agua para ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Miren el tanque! ¡Está girando y girando y girando! ¡Es un remolino! ¡Es como un tornado, pero con agua! ¡Un tornado tiene aire dando vueltas! ¡Y un remolino tiene agua! ¡Hey! ¡Pretendamos ser un remolino y girar y girar! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy mareada! ¡Oh! ¡Veamos qué pasa si arrojamos esta bola roja ahí! ¿Listos? ¿Sí? ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Se fue! ¡Uh! ¡Todo el camino hasta el fondo! ¡Ahora probemos con dos bolas! ¡Amarilla y roja! ¡A bajar! ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡Probemos con tres bolas ahora! ¡Una roja! ¡Una verde! ¡Y otra roja! ¡Aquí viene! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Creen que deberíamos probar con cuatro? ¡Ah, ja, ja! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡A girar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Ok! ¡Giremos por allá! ¿Ven el auto amarillo detrás de mí? Me pregunto cómo funciona. ¡Oh, miren! Tiene correas azules que están unidas con ganchos. Creo que las correas azules son para poder levantar el auto. ¡Wow! ¡Oh, miren! ¡Levanta la palanca! ¡Sí! Esto debe ser un experimento de palanca. ¡Vamos a probarlo! La barra equilibra el peso para que puedas levantarlo con poco esfuerzo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Deberíamos levantar este auto con la palanca? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! Me pregunto qué pasará cuando jale de esta cuerda. ¡Veamos! ¡Wow! ¡Oh, ja, ja! ¡Levanté este auto yo solita! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso fue grandioso! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Y nunca nos rendimos! ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Las palancas son geniales! ¡Ey! ¡Miren esas escaleras! ¡Me pregunto a dónde llevan! ¡Vayamos a averiguarlo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esta es una sala de música! ¿Sabían que cuando oyen un sonido, se mueve por su canal auditivo y hace vibraciones que le dicen al cerebro lo que están oyendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Y miren! Esta habitación tiene muchas cosas con las que hacer música y diferentes sonidos. ¡Hagamos algo de ruido! ¡Oh! ¡Me pregunto qué pasará si pulsamos este botón amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Averiguémoslo! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esto tiene aire! ¡Oh! ¡Pongámoslo por aquí! ¡Miren! ¡Es una nota musical! ¡La nota E! ¡Ja, ja! ¡Ahora probemos este verde! ¡Oh! ¡Esa es la nota F! ¡Ok, azul! ¿Cuál tienes? ¡Una G! ¡Ok, morado! ¡A! ¡B! ¡C! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! Probemos la naranja. ¡D! ¡Es una nota baja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Ah! ¡Miren! ¿Saben cuál es esta forma? ¡Así es! ¡Es un triángulo! Los triángulos tienen tres lados. ¡Uno, dos, tres! Y pueden hacer música también. ¡Vamos a probar! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso suena hermoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Es muy colorido! ¡Mmm! ¿Qué pasará si golpeamos esto con este palo amarillo? ¡Veamos! ¡Oh! ¡Otra nota! ¡Wow! ¡Ahora todas juntas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Wow! ¡Miren! ¡Son tambores! ¡Hm! ¡Vamos a contar cuántos tambores hay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco tambores! ¡Oh! ¡Este ritmo! ¡Hace que quiera tocar los cinco! ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Hagamos una canción! ¡Haré un ritmo! ¡Ey! ¡Soy Mika! ¡Y quiero decir que explorarme hace muy feliz! ¡Ey! ¡Pueden probar y tocar! ¡Les encantará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Redobles de tambores para el gran final? ¡Sí! ¡Wow! ¡Este lugar es tan colorido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apuesto que tienen un montón de cosas con las que jugar aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Hm! ¡Parece una pizarra! ¡Comprobémoslo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Una pizarra! ¡Ja, ja, ja! ¡Gran trabajo, científicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y miren! ¡Da vueltas! ¡Eso significa que gira! ¡Vamos a girar y dibujar! ¡Terminamos! ¡Sigamos explorando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Dibujemos en esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¿Saben qué color es este? ¡Ah, sí! ¡Amarillo! ¡Uno de mis colores favoritos! ¡Uh! ¡Bien! ¡Borrémoslo ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Borrado! ¡Ahora dibujemos con este color! ¿Saben qué color es? ¡Ah, sí! ¡Azul! ¡Hm! ¡Veamos si pueden adivinar qué es esto! ¿Lo tienen? ¡Sí! ¡Son olas! ¡Igual que aquí en Mundo Marino! ¡Ok! ¿Qué más puedo dibujar? ¡Ah! ¡Ey! ¡Ya sé! ¡Hagamos unas formas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta el amarillo! ¿Saben qué forma es esta? ¡Sí! ¡Un triángulo! ¡Igual que cuando tocamos los triángulos! ¡Tin, ti, 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 ti,���o! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¿Qué tal este? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es un óvalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Uno más! ¡Ja, ja! ¿Saben qué forma es esta? ¡Ja, ja! ¡Así es! ¡Es una estrella brillante! ¡Ok! ¡A borrar! ¡Y seguir explorando! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Podemos construir algo con estas piezas! ¡Intentémoslo! ¡Uh! ¡Me pregunto qué hay aquí! ¡Wow! ¡Esto es muy flexible! ¡Uh! ¡Hagamos otro puente! ¡Dos puentes! ¡Uh! ¡Hagamos un tercer puente! ¡Wow! ¡Ok! ¡Estos se conectan! ¡Creo que necesito más piezas! ¡Esto funcionará! ¡Una más! ¡Ja ja! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Miren todos estos puentes! ¡Atravessemos este! ¡Hola! ¡Lo tengo! ¡Hagamos un jardín de flores! ¡Uh! ¡Esto puede ser una rosa! ¡Ah! ¡Y esto una margarita! ¡Ja ja! ¡Perfecto! ¡Y pequeño jardín de flores! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Miren todo este arte! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Miren! ¡Una pelota de playa! ¡Una guitarra! ¡Fla, fla, fla! ¡Ting, ting, 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 ting! ¡Oh! ¿Ven ese perro? ¡Sí! ¡Debe ser la mascota de alguien! ¡Oh, buen chico! Bueno, fue divertido. ¡Wow! ¡Este lugar es increíble! Aprendimos mucho haciendo experimentos y probando cosas nosotros mismos. Jugamos con agua, levantamos un auto con una palanca y jugamos con algo de música y arte. ¡Y nos divertimos! Y este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Deletrearían mi nombre conmigo? M-E-E-K-A-H ¡Mika! Ok, amigos, nos vemos luego. ¡Adiós! ¡Mika! ¡Mika! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender, Mika!